Ay, cuánto sufro yo Y no tienes piedad de mí Cuando pienso en ti En los besos que te di No se me pueden borrar Las caricias que te hice a ti Amame, Lupe, o yo moriré pensando en ti Tú eres para mí una virgen pura de mi amor Yo seré tu adorador Dime, ángel mío, si me has de amar Yo moriré de dolor Moriré si me falta tu amor Y sufro tanto que si me hace falta me muero Mamacita Ay, cuánto sufro yo Con querer es ingrata mujer En el mundo no hallaré Otro amor a quien querer Olvidarte será morir Por no ver que otro te ame a ti Amame, Lupe, o yo moriré pensando en ti Tú eres para mí una virgen pura de mi amor Yo seré tu adorador Dime, ángel mío, si me has de amar Yo moriré de dolor Moriré si me falta tu amor Tú eres para mí una virgen pura de mi amor Yo seré tu adorador Dime, ángel mío, si me has de amar Yo moriré de dolor Moriré si me falta tu amor Moriré si me falta tu amor No merece Moriré si me falta Tengo la virgen pura de mi amor Moriré si me falta tu amor Mis Moriré si me falta tu amor Gracias.